Buenas noches, de donde quiera que se estén conectando, estamos haciendo una nueva transmisión. Esperemos que esta vez no tengamos cortes de internet. Las disculpas del caso, estamos haciéndolo en vivo. Debido a que hemos tenido, no sé si cómo estarán por sus países, pero hemos tenido algunos problemas por la conexión que está inestable. Entonces, estamos subiendo este video. Primero que nada, agradecerles a todos ustedes la gran acogida que está teniendo el canal, sus suscripciones, sus comentarios, en gran mayoría tan amorosos y tan lindos. Y para seguir esta rueda de preguntas que tanto les interesa a nuestros suscriptores, estas lecturas demo que estamos haciendo, en este caso vamos a hacer una lectura demo sobre la pareja de Andreina, Andreina Bravo y Miguel Melfi. ¿Ok? Hola mi amor, ¿cómo estás Nairobi? Entonces, estamos haciendo este interactivo, esta consulta, vamos a hacerlo con los oráculos angélicos que tenemos aquí, que manejamos en el canal. Pueden ver si quieren mayores detalles en la cajita de descripción. Establecer las reglas siempre, por favor, mantener los comentarios, el respeto, la tranquilidad, ¿no? De vida, respeto entre ustedes. Sondemos y como siempre les digo, los oráculos solamente nos brindan algunos alcances que nos pueden dar respuestas, nos pueden dar guía. Al final nosotros somos los que hacemos nuestro destino contra nuestras acciones y nuestras decisiones. Entonces, aquí se va a hacer una lectura general. Esta lectura se hace de manera respetuosa, tranquila, por la vida privada de las personas por las que se pregunta. Hay cosas que de repente no vamos a decir porque consideramos que pertenecen al ámbito privado de cada persona. Eso se ve en una lectura privada porque aquí se tiene que preservar el derecho a la intimidad. Entonces, vamos a hacerlo esto de manera general. Entonces, y es un demo, ya les estamos diciendo. Que los pronósticos se cumplan o no, lo vamos a estar subiendo en la comunidad, ¿ok? Entonces, aclarados estos puntos, ya con la gente que nos va conociendo, vamos a empezar con esta lectura. Va a quedar grabada probablemente en una hora. Ya la van a ver, que está subida, ¿ok? A la plataforma. Demora un poquito. Y entonces, vamos a empezar analizando cómo están los sentimientos, la situación de esta pareja Andreina Bravo y Miguel Melfi. Hola, Ana y yo, mi administradora. ¿Cómo estás, amor? Entonces, hemos estado bastante ocupaditos esta semanita, en estos días. El domingo subimos uno. Vamos a ir dejando esto aquí. Vamos a ir dejando esto aquí. Para empezar con este demo. Ok, vamos a usar primero. Manejamos diferentes oráculos. Vamos a empezar pidiendo que el arcángel Miguel esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, sobre nuestra cabeza y debajo de nuestros pies. Y vamos a pedir su orientación y su guía para analizar cómo está la situación de esta parejita del programa de reality El Poder del Amor. ¡Hola, Elizabeth! Eres de la primera. Bienvenida, amor. ¿Cómo estás? Entonces, vamos a preguntar por esta pareja, Andreina Bravo y Miguel Melfi. Vamos a hacer primero una lectura general para ver cómo están ellos. ¿Ok? ¿Cómo está la situación? Pedimos permiso a los ángeles de la guarda de estas personas para que nos muestren la información que es necesario que sepamos. ¿Qué puede ser para su mayor bien? ¿Cómo está la pareja de Andreina Bravo y Miguel Melfi? Vamos a ver. Me la estaban pidiendo ayer. Algunos suscriptores que son, que prefieren a esta pareja. Tienen sus fans. Vamos a ver. Hay algo de... Salió un cinco de oro volteado. Se volteó mientras lo estaba haciendo. Bueno, eso puede representar ciertas carencias, como un estado de relativo alejamiento. Bueno, no he estado viendo el programa. Ya ustedes me dirán. Ustedes que lo siguen. ¿Cómo ven que está la situación ahí? ¿Ok? Bueno. Va bien, por lo que veo al primer corte. Han tenido ciertas trabas. Parece que no... Había un momento en que la situación entre ellos dos ha estado un poco estancada. Pero se está dando un cambio. ¿Cómo un volver a empezar? Y bueno, parece que la situación está más tranquila. Vamos a ver. Una tirada general. Ok. Creo que a veces me olvido. Ok. Aquí. Listo. Vamos a ver. Hola. ¿Cómo están? Se están conectando. Ahí veo algunas personitas que ya están observando. Pueden hacer sus comentarios. Siempre recuerden que las preguntas y las interacciones entre ustedes sean lo más respetuosas posibles. Este es un video de entretenimiento. No tomarse tan a pecho las cosas, chicos. Con calma. Vamos a ver. Vamos a ver. Siento que están bastante tranquilos. ¿No? A ver, vamos a ver. Ok. Han solucionado problemas. Algunos problemas. Sí. Aquí está la pareja. Ya salió. Va muy bien. Salieron los amantes. Y está poniendo mucho de su parte. Él es un poquito inmaduro. Parece que el problema viene por el lado de él. Un poco. Vamos a ver. Ok. 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 Ya. Bien. Vamos a empezar con la tirada general. ¿Cómo siento que está esta pareja? Bueno. Siento que es una relación tranquila lo que me están transmitiendo aquí. Hay bastantes bastos en la línea general. No sé si... Bueno. Lo pueden apreciar los bastos. Son estas marroncitas que ven aquí. Ok. Hay mucha pasión. Hay atracción. En esta relación hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay varios arcanos aquí mayores en la tirada. Lo que refleja que esta relación es una relación destinada. Por destino. ¿No? Tenían que estar. Por justicia divina les correspondía estar juntos. Eh... ¿Qué más veo? Lo que sí... Bueno. Veo mucha atracción. Un tema físico pasional muy fuerte entre ellos. Eh... También... ¿Algún copas? Sí. 1, 2, 3, 4. Predomina la pasión en general en esta pareja. Los sentimientos también están evolucionando. Porque me lo muestra. Este 2 de Rafael es el 2 de copas. Es la relación en la que están ahora. Está equilibrada, armónica. A ver. Aquí cuando empieza la tirada. Eh... Se refleja un estado de mucha meditación por parte de él. Es una persona que no expresa mucho. Guarda las cosas. Ella es como que muy echada para adelante. Muy apasionada. Ella es la que pone el... El empeño. O la que puso el empeño desde el principio. Eh... Son una pareja que les gusta. Pues aquí está. Interactuada. Son amigables ambos. Ella... Eh... Intentó. Parece que estuvo... O tiene un recuerdo de... De alguien. De su pasado. Pero sabía que no era... Algo bueno para ella. Tiene recuerdos. Parece que... Mmm... El mal recuerdo que le dejó. Es una persona que se alejó quizás por un tema de... Infidelidad. ¿Ok? Infidelidad con gente de su círculo cercano. Ella tiene lo que veo heridas. Heridas que sanar. Entonces cuando... Ella está en pareja. Lo que yo puedo percibir. Y es algo... Es una enseñanza que trae del pasado. Le gusta alejarse con su pareja porque desconfía de las amistades. Ya la han traicionado. Hola Romina. Bienvenida amor. Sí. Estamos empezando. Entonces... No sé si ella lo habrá manifestado. Pero cuando está en pareja ella se aparta. Eh... Él también es una persona que le gusta... Mire, sale como... Como ermitaño. Aunque puedan estar en grupo pero cuando tiene que hacer sus cosas. También a él le gusta hacerlas a solas. Meditarlas a solas. Tienen eso en común. Ambos. ¿Ok? Eh... Él tiene un guía y ella también. Salen los dos. Tienen un ángel cada uno. Él... El arcángel Miguel está muy presente en la vida de él. Parece que también él ha atravesado menos siete espadas. Es... años... Traiciones. Lo han traicionado a él también. O sea... Ambos. O sea... Y eso creo que tienen en común. Pero es como este guía que tiene cada uno. En ella está presente el arcángel Rafael y en él también el arcángel Miguel. Incluso también figuras paternas. espíritus guías masculinos. Puede ser de su familia. Que los cuidan de ambos. Tienen eso en común. ¿No? Les gusta resolver sus cosas a solas. Cuando ellos están juntos es algo que ellos se comprenden. Puede incluso por lo que veo estar en silencio ambos y están bien. Están felices. Ellos saben o han aprendido a solucionar sus problemas y es como si esta relación se hubiera gestado desde el pasado con mucha meditación, con observación, análisis y se desarrolla de manera tranquila y paulatina. ¿Ok? En el momento presente es por justicia divina. No sé si... Bueno, aquí se aprecia un poquito más. Hola José Alberto. Que ya... No, yo estoy hablando de Miguel. No, no. Bueno. Otra lectura. Bueno, en fin. Sigamos. Aquí estas personas Andrea Bravo y Miguel están juntas por justicia divina. Por justicia divina sin juntos. Hay amor en la pareja. Es... Hay una persona muy apasionada. Marca la figura de la mujer que es muy pasional aquí. Y en este momento están atravesando algunas complicaciones. personas que por ahí quieren malmeter ciertos intercambios de opinión con otras personas. Parece que quieren opinar respecto de su relación. También lo que veo es que hay una figura consejera de ambos y es una mujer. Puede ser madre o figura maternal de alguna de estas personas que está guiando adecuadamente los pasos que tiene que dar esta pareja. Estos pequeños obstáculos que de repente van a atravesar, porque se ven en el momento presente, pueden originar cierto enfriamiento o cierto apartamiento o de... por parte de él. De un momento a otro. Un cambio imprevisto de que él se retraiga y deje de ser... manifestar cariño hacia ella. Ahora, ¿por qué será? Cuando sale el nueve de bastos son por interferencias de terceras personas. Bueno, ya sabemos que es un reality, que ahí están conviviendo varias personas y bueno, es parte de la convivencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estar hablando? Ay, bueno, tienen que leer, José Alberto, tienen que leer el título. Por eso primero lean. Se meten y no saben dónde, de quién estamos hablando. Bueno, en fin. Tienen que leer, por favor. No se alteren. Esto, ya les he dicho, tómelo con calma. Es un demo. Tranquilidad. Bueno, sigamos. En línea futura, lo que se aprecia aquí es. Esto va lento. Él es una persona que, para tomar una decisión firme de tener un noviazgo, va con un caballo de oros. Va despacio. Hola, bienvenida a Nali. Hola, Evelyn. Buenas tardes, chicas. Aquí se van a enfrentar obstáculos porque está el cinco de bastos. Son obstáculos temporales, es decir, a futuro se ven obstáculos para la pareja, ¿ok? O algunas pruebas, pero les van a pasar. Van a pasarlas bien. Él veo que se manifiesta, no sé qué signo será, la verdad, como un rey de oros. Es muy probable, es muy probable lo que estoy viendo. Se está apuntando por el momento como que posiblemente podrían, esta pareja es potencial ganadora, porque aquí él ya aparece como con bastante dinero, sobre todo la figura de él, ¿ok? Bastante bien asentado. Se tomará una decisión. Ella avanza como una persona segura. Es muy entusiasta, valiente, tiene mucho carisma. Habrá cierto estancamiento, miren a futuro, parece, ¿no? Aunque ella ponga las ganas y él va a ir muy lento. Entonces se vuelve a ver, de repente, no sé si luego del reality como salgan, una especie de, este es el colgado, ¿no? Al colgado a veces anuncia una situación estática, en cierta, en cierta forma, como un replanteamiento de hacer las cosas nuevamente. Pero, pese a todo, se sale adelante, ¿ok? Es un éxito, pero este es un éxito a nivel laboral, ¿ok? Un éxito, pero va de la mano y depende mucho de él, en este caso, el hombre que es, vendría a ser Miguel, ¿no? Porque, en general, lo que les puedo decir, la pareja está, se llevan bien, ella es la que quiere que las cosas avancen, porque tiene todo el ímpetu, pone todo de su parte. Pero en el caso de él, él va más lento. Entonces, quizás, esta, esta regulación entre ambos puede originar un estancamiento, porque a él, él va despacio. No sé qué signo será, la verdad no he averiguado, solamente estoy preguntando por nombres y ya les dije que es un demo. Entonces, ustedes que están más enterados, ya me digan por qué están mejor enterados que yo. Yo casi no tengo tiempo. Vamos a hacer para ellos una tirada que hacemos en el canal que se llama cuatro elementos, ¿ok? Los cuatro elementos, esta tirada es, son cuatro preguntas muy completas. Entonces, ¿qué sienten, qué piensan, qué van a hacer? Así se llama. ¿Qué siente, qué piensa, qué hará y qué pasará entre estas dos personas? Sí, vamos a hacerlo, ¿ok? Con este oráculo que es el de los amantes. Vamos allá. Oh, ah, hola, Ángeles, bienvenida. Si hay posibilidad de que Austin voltee a Miguel. Austin voltee a Miguel. A ver, vamos a verlo más adelantito, ¿ok? Ahorita vamos a hacer los sentimientos. Terminamos con los cuatro elementos para esta pareja y, a ver, vamos a absolver las preguntas de ustedes, ¿ok? Como estamos acostumbrando en este interactivo que lo hago por ustedes, por el apoyo que nos están brindando, ¿ok? Vamos a ver, Andrea, Andrea Bravo, Andreina, Andreina Bravo y Miguel Melfi. Vamos a preguntar por él, me interesa saber él, porque yo la veo a ella muy segura de lo que está sintiendo. Por él, él por ella, a ver, ¿cómo se siente, qué siente, qué piensa, qué va a hacer y qué pasará con Andreina Bravo? Miguel es Leo, ah, con razón, si le gusta, piensa mucho en el tema económico por lo que veo. Seguimos, ahora sí. ¿Qué siente, qué siente, qué siente Miguel, qué siente Miguel Melfi por Andreina Bravo? Me voy a concentrar en el electrónico si no los veo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, está enamorado, sí, pero no sé por qué, bueno, ustedes que ven el reality, no lo sé, no lo siento muy demostrativo. Lo, sale como ermitaño. Creo que los que vieron esto desde el principio, vieron que el ermitaño salió primero en el otro oráculo angélico y luego vuelve a salir. Sí, lo están viendo, ah, ok, lo están viendo, ah, perfecto, Carmen, gracias por validarlo, gracias. Sí, porque yo no tengo tiempo, les estoy bien honesta, no tengo tiempo de ver televisión y de hecho que no veo, este, paro muy ocupada. Yo tengo dos, una carrera, estoy estudiando en la universidad y tengo este emprendimiento, entonces, y soy mamá, entonces se imaginarán que no tengo tiempo. Casi con las justas no veo, y Netflix ni tengo, entonces, yo me rijo por lo que ustedes van validando, ok, sinceramente. Y sí he visto que algunos dicen, y me río sinceramente, que supuestamente a mí me están contratando, me han pagado del canal para hablar de esto y les digo categóricamente que no, ok, listo. Entonces, esta es una persona, seguimos, que es, se comporta como un ermitaño. ¿Qué siente por ella? Sale la luna, esta es la luna, la luna. La luna es la persona que sí tiene sentimientos, pero los oculta, ok. Muchas gracias, Carmen, bendiciones para ti, amor, gracias. Siente deseo por ella, la atracción física está. ¿Ven la carta del deseo? Es como que le gusta mucho su piel, sentir su piel, su cercanía, los besos, abrazos. Y él se enciende y se conecta, o sea, cuando él la toca, y su piel, no sé por qué me está marcando mucho, que le gusta el roce de su piel, su cabello, huele muy bien. Entonces, despierta esos sentimientos de ternura y de pasión. Ha habido un cambio, es como, miren, sale la muerte y sale el loco. Pero, esto ha sido como, que él se ha arriesgado, se ha lanzado, es como el acto de que súbito, impulso, ok. Siente mucho impulso por ella. Y aquí sale la justicia, y me indica que a pesar de que tiene estos deseos, o sea, no les diría que tiene copas, porque si saliera copas, diría sentimientos. Ahorita hay un tema de ilusión, sentimientos que están guardados, pero la está analizando todavía. Él la analiza a ella, o sea, está viendo cómo se comporta, cómo se desempeña, la observa, y se guarda las cosas que él siente por ella. Pero, sí le gusta, la admira, porque me parece que la ve como una persona equilibrada, justa, buena amiga, buena consejera, es inteligente. O sea, está apreciando sus cualidades. Y también tiene temple, ella. O sea, es muy, muy, muy guerrera, madura. La ve, la ve bien. Es un sentimiento que está en evolución, ok. Está, está desarrollándose. Ok, vamos a ver. ¿Por qué se va? Bueno. Ah, eso después lo vamos a ver. Sí, porque van a pasar muchas cosas. Ahora. Estamos exterminando esta pareja. ¿Qué piensa de Andreina? ¿Sí? Y después ahí le vemos. ¿Qué piensa de Andreina? Sí, piensa que está enamorada. ¿Ya? Piensa que está enamorado. Pero acá lo que les puedo decir es que él no olvida a una persona del pasado, ¿eh? Porque acá se me salió la estrella. Esta persona ha estado, ha estado con alguien importante y todavía es como tiene recuerdos. Pero piensa que Andreina podría convertirse en una emperatriz. La ve con muchas posibilidades de algo serio, ¿ok? Porque tiene mucho deseo. Pero piensa, está en su pensamiento de ella, que está enamorado. O sea, ya es consciente de ella. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues, como les dije, yo lo que veo que... La pareja sigue porque está el sol, pero van a tener algunos inconvenientes. Ya va a haber algún tipo de inconvenientes porque lo que veo es que puede ser que va a tener un reclamo de ella, por parte de ella, porque él no expresa sus sentimientos. Porque sale como el mago. Ella quisiera que fuera más cariñoso y más expresivo y le diga lo que siente. Pero él se comporta como un emperador. Es decir, como un hombre macho que no es capaz de hablarlo. Es bastante difícil que lo haga y podría marcarse un cierto alejamiento. Pero es como que vuelven a estar juntos, ¿ok? Pero pueden tener problemas por este tema de él. Él es el que ahí tiene que cambiar. ¿Y qué pasará entre ellos? Bueno, si es que hubiese a futuro algún tipo de alejamiento o enfriamiento, dense cuenta que en el reality, ya que ahorita están comentando de esto, de que se encuentran, se alejan, se dejan seguir. Esto es normal que está pasando en todas las relaciones, casi. A nivel mundial están demasiado inestables. Están encerrados. Tienen que entender que estar encerrado afecta a una persona. Entonces es normal. Y en psicología ustedes lo van a saber. Si leen un poquito, pueden saber que es un comportamiento normal. ¿Ok? Va a haber un cambio entre ellos, sale el sacerdote, una formalización de la pareja, la pareja guiado por ella. Ella se va a poner más fuerte. Y si acaso hubiera algún tipo de separación que pudiera verse en el futuro, algún distanciamiento, vuelven a estar juntos. Entonces, ¿por qué sale el juicio para ellos? Entonces, eso es lo que yo puedo ver de esta pareja. Hemos hecho cuatro elementos con ellos. Ahora, ¿qué dicen, chicos? ¿Dónde están? Dice... A ver, me están preguntando Sebastián. Ah, lo ha dejado de seguir, no sabía. Ah, bueno, algo vi que, no sé. Bueno, están tantas cosas, porque yo ya ni sé tantas, tantas noticias a cada rato. Si se dejaron de seguir. A ver, les voy a... A ver, vamos a sacar una... A ver, ok. Terminamos con esta pareja, ¿les parece? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y vamos a ver para preguntar lo que ha pasado, porque recién que me entero por ustedes, chicas, no sé. ¿Cómo van a terminar Andreina y Miguel Melfi? Van a seguir juntos. Él se preocupa mucho por ella. Quiere lo mejor siempre para ella. Ambos son personas que han sufrido bastante. Parece que se han unido por el sufrimiento que tienen en común. Tienen cosas en común que les ha ocurrido. Y si acaso hubiera algún altercado o algún problema por... Miren, vuelve a salir la luna por la dificultad que él tiene de expresar lo que siente. Eso veo que podría ser el problema. Se van a perdonar y vuelven a estar juntos. O sea, que sí veo que esta pareja avanza. Ahora, vamos a ver, dice... Un poquito para resolver antes de terminar. Dice... Sebas y Shirley se está terminando. Sí, me doy cuenta. Me doy cuenta. Sí. Son Sebas y Shirley. El update de Shirley y Sebastián. Ah, es que no sabía. Pero de repente mañana lo hago. Pero a ver si... Sí, a ver qué pasa. Mare. Ah, de Mare y Andrés. Quizás lo podamos desarrollar ahorita. Y bueno, luego cambio el título. Porque vamos a ser de varias parejas. Sí, podemos aprovechar y lo vemos. Sebas y Shirley a ver cómo sale. Cómo están. Sebastián Tamayo, ¿no? Sebastián. Sebastián Tamayo. Ustedes que me comentan en tiempo real. Sebastián Tamayo. Y Shirley a ver cómo están. Qué ha pasado. No lo veo mal. No lo veo mal. Acá veo... ¿Saben qué? Miren, me salió el seis de oros. Temas de trabajo. De negocios. Ya les dije la vez pasada, ¿no? De que él recibe direccionamiento, ¿no? Creo. No sé. ¿Estaban al tanto? Vean el otro video. Porque me sale el aspecto material. Negocios. ¿Ves? Negocios. Y volvió a salir. Esta es la carta del diablo. Una decisión que se toma por un motivo económico. Material. Ya le... Ay. ¿Ves? Sí, sí. Acá está el corte. Acá está el periodo de espera. Porque suele salir el ermitaño. Sí, ya más o menos entienden. Bueno, eso es lo que me dicen. Es lo que interpreto que sale del corte. Y si van a estar juntos de nuevo. Yo creo que sí. Porque salió la reina. A la pregunta. Sí. Cuando salen las reinas. Si algo también están aprendiendo acá. Cuando no pregunta. Es un sí. Es decir, que se ve que se vuelven a arreglar. Al menos eso es lo que veo. ¿Ok? Es lo que veo. Pues me vuelve a salir rita. Bienvenidas chicas que se van conectando. Me vuelve a salir. Justamente que es por... Salen mucho los otros temas económicos. O sea, porque si me salen espadas, copas, peleas. Bueno, se vería que es por una decisión que han tomado. Pero acá yo veo que la razón principal es salen oros. Las razones económicas. Ahí les estoy leyendo. Ah. También. José, sí. José Alberto, sí. También. Así es. Austin. Ah, de Austin. A ver. Sí, ¿qué onda con esta pareja? Sí, también, ¿no? Porque justo la intención también de aquí era de ver si me alcanzó el tiempo para hacer sobre ellos. Sobre Austin. También, ¿no? Austin y Jillian, ¿verdad? Y Mare. Mare y Andrés. Es que ahorita están vinculados, chicos, por un tema. Son temas de trabajo. Tienen que entender que el reality es un trabajo. O sea, ellos están trabajando para una empresa. Es la verdad. Les están pagando por ello. Aunque, claro, es por ventilar su vida personal. Es un contrato. Es un acuerdo. Sí, me están mencionando a Mare y Córdoba, gracias por Mare. Es otra pareja, ¿no? Mare Emilia Ceballos y Andrés Salvatierra. Ah, sí, es una pareja. Vi a Mare, ¿eh? Se le da una... A ver, vamos a verla, ¿no? Y también a Austin. Para... Y cambiaría el... Voy a cambiar el nombre del... Del título para ver parejas mejor del poder del amor, creo. Lo vamos a hacer así, creo. Y les voy a poner mejor a todos. Haciendo al parecer un chico. ¡Wow! ¿Por qué será? Si conectar con alguien. ¿Por qué? No, pero aunque sea un negocio, Romina. O sea, un empleo, un trabajo. También las personas se enamoran, ¿no? Hay cosas que surgen de manera real. Mare y Andrés. Bueno, no sé, no he visto su relación. A ver, vamos a ver. Me interesa. A ver, vamos a ver con Mare y luego vamos con Austin. Creo que está con una chica, ¿no? A ver si me ponen los nombres completos. Ahora, vamos a ver. María Emilia Ceballos y Andrés Salvatierra. A ver, vamos a ver. Le voy a ver a ellos con este mejor, porque... A ver. Sayonara. A ver. María Emilia Ceballos. Y Andrés Salvatierra. A ver, esta es otra pareja. Un momento. Un momento. María Emilia Ceballos. María Emilia Ceballos. Es de Virgo. Ah, bueno. Pero voy a preguntar los nombres. ¿Qué pasa en esta pareja? María Emilia Ceballos y Andrés Salvatierra, que es Pisces. Bueno, hoy Andrés Salvatierra. María Emilia Ceballos. Andrés Salvatierra. A ver, ¿cómo está esta pareja? A ver, ¿qué sale? A ver, este es ella. ¿Cómo está ella? ¿Qué aporta la relación? Andrés Ceballos. ¿Cómo está él? ¿Qué aporta la relación? ¿Cómo está la relación? ¿Y cómo evolucionará? ¿Y terminará? ¿Cómo está ella? A ver. Pues, tiene todas las ganas. Tiene la esperanza, ¿no? Se siente... Bueno, parece que ella sí siente que ha sido una buena relación. Parece que sí todavía. No sé si es que estarán o no. Vamos a ver cómo están separados. Pero, miren, él sale el sol. El sol para él es que él siente, o no sé si es que siguen. ¿Siguen ellos? Bueno, porque parece que estuviesen en una relación. Porque, miren, hay deseo. En esta pareja hay encuentros. Y son motivados por él. Encuentros, cuando hablamos de encuentros, se los tengo que decir, hay intimidad. Pues, es que ahorita parece que sí. Hay intimidad. Hay intimidad, veo, ¿eh? Y, ¿cómo están? Pues, yo los veo bien. Y, sobre todo, manda ella. Ella permite, consciente, a lo que él pide. O sea, está... Los veo bien. Y, por justicia. Bueno, si las cosas veo, porque les han salido bonitas, buenísimas cartas a ellos. Ellos se pueden hasta casar o convivir, porque les sale la justicia. Cuando sale la justicia en una relación que no son nada, es papeles. O sea, para serio. Y, miren, les sale el emperatiz. Les sale el sol a él. Que él está muy contento. Pero es súper contento. En el aspecto íntimo. O sea, hasta la carta, pum, se tapa. Dicen, no quiero ver. No, sí fue. Pero yo veo que están. No sé. Sí, los veo. ¿Por qué han tenido algo? Pero acá, miren. Yo veo otra cosa distinta de lo que están diciendo en la reality. Sí, pues. Este es cuando... Este es el sol. Y este de aquí, encuentros. Eso es como cuando una pareja está ahí. Tienen intimidad. Y todo. Bueno. O sea, yo estoy haciendo lecturas demo. Bueno, es que me estoy enterando lo que ustedes dicen. Yo solo saco lo que sale ahí. Pues, no sé. No lo sé. De repente yo me equivoco. O sea, yo estoy interpretando. Interpreto lo que sale. ¿Ok? Interpreto lo que sale y les explico lo que sale. ¿Vale? Porque no los tengo aquí al frente. Entonces, el nivel de fiabilidad también baja porque es más preciso cuando tengo a la persona al frente, cuando tengo sus datos, cuando lo estoy viendo. Entonces, aquí, pues, si no, internamente puede ser, ¿no? Muchos están sospechando. A ver, yo voy a sacar otras cartas para ellos. A ver cómo... Mara y Andrés. Mara y Andrés, a ver cómo están ellos. O de repente, por fuera se han visto. Bueno, qué sé yo. Puf. Miren. Él, así les digo, va, vea por ella. Andrés. Está, pero es como que la ve y no sé cómo... Tiene un cabello rizado, creo, ¿no? Es crepita, ¿no? Ella, pero le encanta. Le gusta mucho. Lo deslumbra bastante. O sea, se siente deslumbrado por ella. Mira, sí ven, miren. Ven, salió una pareja. Y sí, podría ser que tengan algún tipo de encuentros a hurtadillas. Y, ah, miren, miren lo que dice el mensaje. Les voy a decir de la carta para ellos. Dice, el deseo no demanda amor antes de que éste te atrape. Pero el deseo con amor crea un poderoso vínculo. Esta relación empezó con un deseo pasional, carnal y todo lo que quieran. Pero se ha convertido en amor. Entonces, así estén ahí separados. Pero yo veo que ella atiende mucho, jala mucho de él. Y parece que sí han tenido ya un encuentro y con todo. Y parece que esto es más adelante. Entonces, esperemos, porque me puedo equivocar. Yo no me voy a la vanagloriar acá de mí, no. Dios que me perdone, que no. Porque si me ven hablando de orgullosa, por favor, me ubican. Porque, este, no, 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 no podemos tener orgullo espiritual. Yo sí puedo decir, oye, sí me puedo equivocar. Sí me puedo equivocar. Pero yo les estoy diciendo lo que veo. ¿Ok? Yo no soy acá que soy la absoluta, el clarividente, que tengo lo más, que soy la máxima, ni la plus, la verdadera. No. Me puedo equivocar. Estoy interpretando. ¿Ok? Que quede claro. Vale. Vamos a ver, este... ¿Qué dice Mari? A ver, les estoy leyendo. Sí veo que sí está enamorado. Sí, sí, Mari. Sí salió. Dice, el ojo tuerto. ¿Qué es el ojo tuerto? Oh, Dios mío. ¿Por qué me dicen estas cosas? Digo que ya estoy. Esta intimidad no es mi madre. Y eso que no lee las cartas. Ah, es que... Ah, tú te refieres al ojo turco. Es que creo que es un programa que los sigue a ellos, ¿verdad? Entonces, de repente, se habrá investigado, ¿no? Porque yo sí he visto que sí han tenido ese enlace, ¿ah? Se nota. Pero no sé. Recién esto estoy leyendo. Ahora, a Austin. A Sebastián y Shirley. ¿A qué sigue? Ah, de Reiner. Sí, algo estuve viendo por ahí. Parece, Mari, que... Pues yo lo veo en serio. Porque cuando sale la justicia para ellos, o sea, puede ser convivencia. Convivencia, porque, ojo, convivencia también está reconocida legalmente o matrimonio. Parece que sí. A ver. Ya me dirán. Ojalá. Bueno, a mí me gustan las uniones felices, ¿no? Por eso dices que Melissa siempre molesta a Shirley por... Ah, por Reiner, ¿no? A ver, vamos viendo a Austin, ¿no? También. Con Jillian. A ver, ¿pueden dar los nombres de ellos? Porque yo inicialmente había hecho este interactivo para hablar de una pareja, pero en todo caso lo voy a cambiar y lo vamos a poner de todas, de las parejas. ¿Cómo se llama ella? Porque yo necesito los nombres. Entonces, Andrés, estamos haciendo un interactivo diferente. Este sí es un verdadero tarot de interactivo, ¿eh? Porque ustedes son los que alimentan esto. Y a ustedes me debo porque me están ayudando a crecer, chicos. Denle manita arriba. No se olviden, por favor. Sus likes son muy importantes. Suscribirse, activar la campanita. ¿Cómo se llaman ellos? Dice, queremos saber si Andrés le fue infiel a Mare con unas turcas. ¡Ay, Dios santo, Señor! A ver, ahorita estamos viendo parejas, chicos. A ver, vamos viendo. De Austin, ¿ya? Pasamos. Porque un día vamos a... ¿Qué les parece? Vamos a hacer, así como estamos haciendo de Andreina, vamos a hacer una pequeña especial también para ellos, ¿no? Austin para el lado. Ya, Austin. Austin para el lado. Que dicen ser, creo que es su nombre. No, bueno, quien dice ser Austin para el lado, porque creo que es su nombre artístico, me parece. Me parece. Y Gillian Atkinson y Austin para el lado. A ver, vamos a ver cómo está esa pareja. ¿Ok? Gillian Atkinson. Gillian Atkinson y Austin para el lado. Gillian Atkinson. Y Austin para el lado. A ver, ¿cómo está Gillian? A ver, ¿cómo está Gillian? Gillian Atkinson. ¿Qué aporta la relación? ¿Qué aporta la relación? ¿Cómo está Austin para el lado? ¿Qué aporta la relación? ¿Cómo está actualmente? ¿Y qué pasará? Vamos a ver. Es otra tiradita que están viendo también. Para ver, esta es la situación de una pareja. Ella tiene ilusión. Y creo que sí, Gillian sí tiene sentimientos por él. Ella quiere las cosas correctas, firmes, en serio. Pero, pues, miren, le salió a Austin el amor. Sí está enamorado. ¿Qué? ¿Ya está con ella? ¿O algo? No sé. O está. Pero, 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 ya entendí. Está enamorado, sí. Pero hay una tercera persona. Parece que estuviera otra persona metida ahí. O sea, no quiero tampoco decir si es que ahorita está manteniendo algo con alguien más. O es que puede ser un amor del pasado que no olvida todavía. Parece. Puede ser un recuerdo. Porque acá sale una sacerdotisa que no me gusta que salga la sacerdotisa. Cuando ustedes ven en alguna tirada, cuando les leen y acaban aprendiendo. Si, por ejemplo, ustedes preguntan, ah, me gusta un chico. Y sale esta, esta, no me gusta, ni la estrella. Porque la estrella si sale, su jugada es porque hay alguien oculta. Una tercera. No lo sé. O sea, puede ser que hay alguien en medio. Por eso es que no lo ven ahí. Lo que yo veo, van a mostrar. Él se muestra muy formalito. Puede ser que incluso lo vean como acercándose, llevando las cosas así. Y puede ser que esto sí se pueda dar, esta relación siga como... Pero no le veo algo asentado. Como algo súbito. Veo cierta inmadurez en la pareja. Porque esta es la cara de la locura. Pero también puede ser, no está todavía nada establecido, de que sigan adelante. O sea, que podrían decidirlo, ponerse de acuerdo. Porque yo sinceramente veo, sí, el amor de... O sea, se está enamorando. Pero también en su presente hay alguien, ¿no? Una tercera persona. Ya no sé, me han mencionado nombres. No lo sé, pero puede ser, como tú dices, alguien dijo por ahí, que mantenga contacto con una tercera persona del pasado. Que hay, 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 hay. Eso. Esas cositas de enamorarse. Entonces, por eso sale ahí. Lo que yo aconsejaría cuando veo esto, que para que esto vaya limpio, yo soy así. No soy, de repente soy muy antigua, muy vetusto, muy abuela. Pero cuando conmigo alguien está, las demás salen sobrando. No sé. Son superados. Algunos dicen, sí, vamos a conversar, que sí, que todo el mundo está. No. O sea, cuando yo entro, como dicen a los Shirley, ¿no? La patrona pisa, la patrona no hay más gatos. Los gatos se van. Miau, miau, chao. Cortas. Porque esto contamina a la pareja. Salvo que haya hijos u otras cosas que, bueno, ya pues tienes que hablar. Ya, pues, ¿qué te queda? Pero esto de andar comunicándose con los ex. Yo ya tengo muchos años leyendo y no es buen negocio. Ya les digo. Ya. Les atrasa. Ustedes si quieren empezar algo nuevo, saquen todo lo pasado. ¿Vale? Hasta desháganse de cosas que les hayan regalado, sinceramente. Vean, este, los videos de Rosa María Cifuentes en Feng Shui hablan de eso. A ver. Dice, a ver, les estoy leyendo. A ver, no puedo de repente leer todos. Dice, Reina de Izquierdo, no lo sé, no lo sé, no lo sé, bueno. Ahorita sería hablar de otros. A ver, dice, no sé, dicen, están mencionando otros nombres. Bueno, no hemos preguntado. Solamente he visto una tercera. Están preguntando. Puede ser, ¿ah? Creo que no está muy lejos de eso. De esa. Bueno, parece, parece. Pero no, no, no puedo decir nada. Porque no estamos leyendo sobre eso. Sería. Y sería muy comprometedor. No sé. O sea, puede ser que converse con ella. Porque yo veo presente a alguien del pasado. ¿Ok? A ver. ¿Quién más? Había alguien para, de Melissa Gate y Reina Izquierdo. ¿Qué cardio? ¿De qué hablas? A ver, ¿qué dice? Ah, sí, antes que termine el real. Vamos a hacer otra, otra lectura, creo, de ellos. Aparte. Porque ahorita estamos haciendo de todos. Ah, Diana, la última chica. Es que puede ser. No sé, es alguien en una y tercer. El que dice que está viviendo el momento, pero quién sabe lo que pase. No, la Romina. Claro, abajo tienes en la descripción. Estoy poniendo mi correo. Me pueden contactar. Y podemos coordinar, si quieren, una cita privada. ¿Ok? Shirley y Saba. Son clases de sombras. Por debajo que nadie los moleste. Uy, me quedo sin cosas. Dije. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Reina Izquierdo y Melissa Gay. Me están mencionando. Ellos han sido, son pareja. A ver, vamos a ver cómo están. ¿Ok? Vamos a hacerles esta lectura. Bueno, Melissa es el alma de la fiesta en la vida. Ah, ya. Ok. Austin. Janet Sosa. Deseo a seguirlojada con nuestras emociones. Bueno, en realidad creo que es parte del negocio del reality. Jugar con sus emociones, chicos. Creo que les estoy poniendo en contexto, ¿no? De cómo son esos programas. Es así. Es que es como una novela de la vida real, ¿no? Al final, creo. Si Melissa, a ver. ¿Tiene los nombres de ellos para la tía Rajón? Bueno, chicos, no se insulten, chicos. Hay que tratarlos con respeto, por favor. Ahí están, ¿no? A ver. Yo les he dicho ya, contesté esa pregunta. Que si han visto, supuestamente, un tema de separación aparente es por un tema material, un tema económico. ¿Sí? Creo que yo ya dejé claro eso en la anterior lectura. Por favor, vayan ahí. Y ahí lo ven. A ver. Melissa, Gates, ¿no? Y Reynier. Bueno. Vamos a ver. Melissa, Gates y Reynier. Izquierdo. Gracias, Fiorella. Gracias, Fiorella, por los datos. Gracias por ayudarme, chicos. En este interactivo. Me están poniendo al día porque ya les he dicho, mi vida es demasiado ocupada. Ustedes están ahí. Me voy a poner a mirar, lo prometo. Es que ahora sí que voy a respirar y puedo comer. A ver. Porque todo fue. Reynier, Izquierdo. Y Melissa, y a ver. Vamos a ver él. ¿Cómo está? ¿Qué aporta la relación? Melissa, ¿y cómo está? ¿Qué aporta la relación? ¿Cómo está ahorita esa relación? ¿Y qué pasará? Melissa. Guau. Sí, pues está en corte. Porque acá está. Miren, salió la torre. ¿Sí? Ella le tiene todavía mucho deseo. O sea, él ahí se han habido encuentros, ¿eh? Sí han habido. Por lo que veo. Porque cuando me sale esto es, o bien, como dicen aquí, que tiene mucho deseo de estar con esa persona íntimamente, o que ya pasó. Y que está recordando. Él, ¿cómo está? Bueno, como el sacerdote, discreto, en modo ermitaño. Ah. Esto es interesante porque sí podría ser que sí tenga sentimientos por ella, ¿eh? Pero esto los tiene guardados. Entonces, pues, pues, yo veo el sol para ellos. O sea, es como si sí estuviesen, ¿no? Como si esa pareja nos hubiese roto y un avance, la rueda de la fortuna para esa pareja. La vez pasada creo que me preguntaron, me parece, estoy tratando de recordar en el video. Y Dante, ayer, del domingo. No, del sábado, creo, ¿no? Me preguntaron, creo, sobre ellos. Y me volvió a salir como que están. Están juntos. Ella está en torre, es decir, está, miren, está triste, está rota, desconsolada, pero... Y ahí, pues... ¿Saben por lo que yo estoy viendo? Bueno, esto es un demo, ¿no? Pero, bueno. Esa es una novela, es un libreto, parece, ¿no? Todo, pero, bueno. Ustedes tienen que ver. De repente me equivoco, ¿ya? Pero, bueno, es lo que sale. Son demos, ¿ok? Son demos. Entonces, ya les va a salir eso. Alejandra Roig. A Romina me dicen para Alejandro Roig y Mariela Lemus. ¿Quiénes son? ¿Son también de ahí? Mariela Lemus. Mariela Lemus. Sí, ¿no? Bonita. Es como Romina y Julieta, ¿no? Algo así. Esperemos que sí. A mí me gusta. De verdad, soy romántica, en el fondo. Debo admitirlo. Aunque cuando, si me conocieran en vivo, soy muy seca y muy seria. Pero sí me gusta el romance. Debo decir que me agrada ver parejas felices. Creo que sí. Soy media a la media, sí. A ver. Melisa Gay. ¿Por qué la envidia? ¿O por qué siente sería, no? Ella por Melisa, por Shirley, ¿no? Ah, Alejandro y Mariela me están diciendo, los estoy leyendo, también son del reality. Ah, ya no hablamos por Melisa, porque Mariela tiene 35. Ah, o sea, bueno, pero es joven todavía. Y ya tiene las cosas claras. Ah, a ver, díganme los nombres de ellos. A ver, póngelos para, a ver, hacerlo. Ahorita estamos aprovechando el escaneo de todas las parejas. Alejandro y Mariela, pareja aburrida. Pero no es, pero Romina. Pero, bueno, es que cada pareja tiene su ciclo, su ritmo, ¿no? Alejandra Roig y Mariela Lemus. Ok. Alejandro Roig y Mariela Lemus. A ver. Alejandro Roig. Ah, Mariela quiere, claro, ya quiere algo serio. Alejandro Roig. Alejandro Roig y Mariela Lemus. Vamos a ver, ¿cómo está esa pareja? Vamos a ver, este por él. Alejandro, que es, ¿cómo está? ¿Qué aporta? Mariela Lemus, ¿cómo está? ¿Qué aporta? ¿Cómo está la pareja? ¿Y cómo va? Alejandro. ¿Vieron un templo, Alejandro? Un templo de bien implacables. Mariela está enamorada. Ya salió. Ah, bueno, acá hay un cambio. Un cambio. Bueno, ellos ya están como pareja, sí, sale el sol para ellos. La pareja está. Y puede ser que sí, porque salió la fuerza. Todo está en que ella lo logre dominar a él, porque él tiene su temple. Tiene la intención, Ela, de... Tiene en la cabeza ya también algo formalizar, algo estable, pero también le sale aquí lo mismo que le salió a Austin. Y él tiene que dejar atrás recuerdos, porque como hay alguien del pasado que está presente ahí. Y eso podría ocasionar algún problema que como que ella quisiera terminar si se entera. Entonces, si ellos vieran esto, pues yo les recomendaría los ex. Sáquenlos del... Sáquenlos del juego. ¿Ya? Eso podría decir, porque, bueno, veo recuerdos por una tercera persona. Y evitar que terceros se metan, ¿ok? Listo. Entonces... A Renier siempre le ha gustado Shirley. Ah, están que los vinculan, ¿verdad? Ajá, sí. Mariela quiere llevar las cosas adelante. La pelea de Andreín y Mare. Wow. Ya están... Estamos hablando de parejas, chicos. Ya si ven nosotras cositas otro día. Vamos a ver parejas. Estas parejas. Entonces... Mariela es de Honduras. Ah. Claudia Peña y Edgar Rivera. A ver, vamos a ver. Claudia Peña y Edgar Rivera. A ver, vamos a ver. Ya se me acaba la batería de aquí. Claudia. Edgar Rivera y Claudia Peña. Edgar y Claudia. Él es muy machista. Muy machista. Por ahora está bien todo. Ella está ilusionada. Pero aquí puede ser que aparezca una tercera persona. Hay que tener cuidado. Tiene que portarse... Ella es un temple muy fuerte, ¿ah? Porque yo veo, miren, este... Podría ser que cada uno se va a países diferentes. Hay cierto tipo de separación. Pero si logran vencer eso... Y todo depende de ella. Ya, porque si yo veo que si se pueden separar, podría aparecer una tercera en persona, una tercera en discordia. Dice ahora Ana Grisel Romero y Sergio Acuño. Ana Grisel Romero y Sergio Acuño. Romina, estas salen todas. Ana Grisel. Ahí ya les está resolviendo casi todo, nenas. A ver, Ana Grisel. A ver, Ana Grisel Romero. Ana Grisel Romero, ¿cómo está? ¿Qué aporta Sergio Acuño, cómo está? ¿Qué aporta la relación? Si hay una relación y cómo está. A ver, sí, vamos a verlo. No te preocupes. Y de nuestro... De Sebas Ley. Ya. Él está más enamorado que ella, parece. Él. Él se muestra más enamorado. Ella más equilibrada. Ella tira de la relación. Bueno, sale el diablo. Puede ser que esta relación sea muy pasional. ¿Sí? Y sí, o sea, van a seguir todavía un tiempo. Por el momento sí se ve que siguen. Porque básicamente acá hay mucha atracción también, mucha química entre ellos. Entendimiento. Y sobre todo manda a ella. Ahí. Él es el que... Yo veo que está más enamorado de él, ella que él. Ahora, y en tiempo real. Es tu pareja favorita. ¿Quién es? Shirley y Sebastián en tiempo real. A ver, vamos a ver. Gracias, Maristito. Bienvenida. Gracias. Vamos a ver cómo siguen. Estos son... Ellos son los que hacen... Es el reality, ¿verdad? Por... Sí, ya me di cuenta. Ya María Urbana ya las vi en tiempo real. Voy a hacerlas también a ellos. A ver. Shirley, les hice el principio a ellos. Les he hecho una gráfica. Shirley. Shirley y Arica. ¿Cómo está? ¿Qué aporta? Sebastián Tamayo. ¿Cómo está? ¿Qué aporta? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo que va para pasar? Tiempo real. Ella está en transmutación. Está en un cambio total. Miren, le salió la muerte. ¿No? Un cambio. Ha decidido dar un cambio radical. Está como el ermitaño. Sí, veo que sí tiene sentimientos, pero se los guarda. Es como cáncer que es. ¿No? Guardadito. Está mirando las redes, mirando lo que pasa. De repente hasta este video le habrán dado y lo está mirando también. Y está mirando todo lo que estamos están chequeando, está chequeando, revisando. También veo que está en comunicación, parece, con su familia. También muchos están llorando. Pero, él sí está muy, él está, pero quiere las cosas en serio, las tiene claras con ella. Quiere, quiere estabilizar una estructura con ella. Sí lo tiene en mente. Porque cree que ella es, podría ser madre de sus hijos. Sí la ve como una buena madre, como una mujer empoderada. ¿No? La admira bastante. Todo depende de ella. Aquí. Él, así, la veo que está dispuesto a dejarse pisar y rasguñar por ella. Así, tirarse al piso. Vuelve, vuelve siempre a ella. Ahorita sí, está el quiebre, miren. Acá está la torre. Salió la torre. ¿Ok? Pues a futuro sale el diablo. El diablo, el diablo son temas materiales también, que están influyendo todavía ahí. Ya, pero también, cuando hablamos de pareja, es una pareja que está unida. Vamos a decir, yo creo que sí van a seguir. Sí van a seguir. Sino que ahorita es un momento, ¿no? Pero va a ser con fuerza si vuelven. Sí, porque miren, van a sacar otra, el sol. Ya, el sol es la pareja. Sí, es un quiebre ahorita, porque esto es, como ustedes dicen, el tiempo real es esto. Y esto es lo que sale a futuro. ¿Ya? Ahora, ¿qué se están, qué están diciendo? No lo sé rica. ¿Por qué la dejó de seguir? Bueno, yo salió, por temas económicos salieron ahí, temas de trabajo. Veo eso. A ver, sí, ya preguntamos eso. Se han reído, ¿por qué? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Ya, ustedes son muy chismosos. Ya, chicos. Tienen el hilo rojo. Gracias. Gracias a todos ustedes. Vamos a hacer otro interactivo, cuando a un interactivo de los miembros del canal, vamos a hacer, ustedes los no miembros, tienen derecho a una lectura gratuita, a una pregunta que sea concreta, precisa y maciza, ¿ok? A ti te encanta el Sebasley, películas asiáticas tristes. Es el nickname, me encanta. Ahora lo soltero. Ah, ellos son, ¿qué? Los solteros, estos que me dices, Diego Armando Álvarez y Elizabeth Cadea. Renier, que era de verdad malaza, digo, Melisa. ¿Quién dice malaza? Por ahí, alguien me dijo malaza, Malisa. ¿Por qué le ponen eso? ¿Qué es mala con ella? Es que yo no la he visto. Melisa no es una de pelito corto, creo. ¿No? Después podríamos analizarlos, ¿no? Ada Guamaní. De no continuado. Sí, pero bueno, ya cada quien decide lo que hace, ¿no? Es una relación así, ¿no? Altibajos, altibajos. Pero ella también está muy replegada, no quiere abrirse mucho, ¿no? La veo como, en plan ermitaño, es muy pensativa y meditabundo. Ah, Diego Armando Álvarez y Elizabeth Cadea. Ah, salieron del show para vivir su amor. Donday y Eli. Ah, sí he escuchado de ellos. No la presionen, no la presionen. Dejen, no interfieran en lo que, en los sentimientos de ellos. O sea, dejen que ellos, cada quien procese lo que necesita. Yo les digo por experiencia. A veces uno quiere hacer un bien por presión de grupo. Y podríamos causar el efecto contrario. Entonces, ustedes apoyen de lejos. Deseenle felicidad a cada uno. Y pidan a Dios que les dé amor a cada uno de sus vidas. Y si ellos son el uno para el otro, que Dios decida unirlos. Pero ustedes no presionen. Porque yo he visto eso. A mí me ha pasado. Pueden ocasionar el efecto contrario. ¿Sí? Eso es lo malo de ser tan, a veces, populares, en cierta forma. No hay que meterse donde a veces no nos llaman. Bueno, nosotros estamos investigando, viendo cómo está. Pero esperemos que esto se solucione, ¿no? Que ellos sigan sus procesos. ¿Sí? Ah, dice. Mendy habla mal de... Ah, sí. A ver. Sí, ya leímos a Sebastián y a Shirley. Estamos viendo un escaneo general de las parejas. Del poder del amor. Dice, Austin dice que está enamorando. Sí, porque salió que el amor. Pero sigue hablando. O sea, yo le reconfrentaría al querido Austin que si quiere empezar algo nuevo, corte con lo antiguo. ¿Por qué no? ¿Así? No, 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 no. No pasa nada. Dice, para terminar la lectora. Ya está. Ajá. Este. ¿Qué opinan? Ay, estamos hablando de temas y familiares. Estamos hablando de parejas, chicos. A ver. Austin y Jillian. Frederick y la Diabla. Ah, pero ¿cuáles son sus nombres? Porque así. Uy, qué feo. A ver. A ver, vamos a ver estas dos últimas parejas. Sí, esa sería para Yuri. Esa es la pareja que va a seguir después que termine el reality. Sería para otro interactivo. Ya se me está acabando la batería, chicos. Voy a hacer unas últimas parejas. Y ya después la dejamos para otro interactivo, ¿les parece? Porque hoy día sí la estamos haciendo de casi todas. Dice, Diego Armando Álvarez, Elizabeth, a ver, Diego Armando Álvarez, ¿cómo está? ¿Qué importa Elizabeth, a ver cómo está el que importa? ¿Cómo está la relación y qué pasará en esa relación? Otro señor del Ego, un machisto. Este es del machisto. Machisto es. Bueno, esta relación, pese a que tiene sus cosas también, sus altibajos, él les tiene bastante temple. No, bien dominante. Él domina, pero ella lo quiere, ¿ya? Sí hay amor. Bueno, aquí el hombre está enamorado, pero le cuesta decir lo que siente. Pero yo veo que sí, sale la justicia. Si es posible una formalización, o sea, que podrían pasarse o convivir ya legalmente, ¿no? Sí, evoluciona muy bien. Para algo estable, sí lo veo. Ahora, ¿quién más? ¿Alguien más me falta? Ya. Estamos viéndolos. Frederick, Kelly y Jessica Stoney. A ver, vamos a ver. Ah, Don Day dijo que quería una mujer que le cocinara así, bien machista. Alguien que me explique, dice. Expliquenme, Zully. ¿Qué quiere que le explique? A ver, bienvenida. A ver, dice. Frederick, Kelly. Frederick, Kelly. A ver, ¿cómo está? Frederick, Kelly. Kelly. ¿Qué aporta? Jessica Stoney. ¿Cómo está? ¿Qué aporta? A ver. Ella lo domina bastante. Ella domina ahí. Miren, sale la diabla y lo que le sale el diablo. Me gusta que le digan así, ¿ah? Uf, mejor no digo lo que veo o sí lo digo. Tengo que ser muy cautelosa. Esta chica es de mucho cuidado, ¿eh? Esta chica es de mucho cuidado. Tiene su nombre ganado, ¿ah? De por qué le dicen la diabla. Sí, tiene su nombre ganado. ¿Lo tiene dominado este chico? Bueno, sí, 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 tiene sus sentimientos por ella, sí, ¿ah? No es muy expresivo, pero sí, sí la quiere. Miren, sale la luna en esta relación. Bueno, ocultamente sigue para adelante esta relación. Ella tira de la relación, domina la relación. Y, bueno, podemos decir que sí, tiene su nombre ganado porque cree bastante, parece, en estos temas mágicos, ¿no? Tiene una creencia, parece, en esto. Y deben tener cuidado con ella, ¿ya? Lo que digo es que deben tener cuidado porque... Ya. Bueno, ya. Sí, y ella tiene que cambiar porque es un poquito, un poco tortura. Le gusta torturar a las personas, un poco ahí, es su manera de ser, ¿no? Le gusta cuando alguien le hace algo que no le gusta. O sea, es de las personas que redunda mucho y fastidia mucho. Como dicen, le entra el diablo al cuerpo y no hay quien la pare. El torturador, pues el diablo es el castigador, el torturador. Pues si le gusta que la llamen así, bueno. Bueno, a mí no me gustaría, pero en fin. Bueno, a ver, vamos a ver. Venera el diablo. No he dicho eso, ¿eh? No he dicho eso. No he dicho eso. Son sus creencias. Bueno, no sé. Ya es meterse mucho en la vida de las personas. Lo dejamos ahí mejor. ¿Sí? Dice. Que a Romina le gustan estos temas. Bueno, sí. Se nota que sí. Ah, con razón. Con razón. Tira las cartas. Ah, sí. Se nota. Ah, ella es mayor. Interesante. Bueno. No puedo decir. Ya no nos metamos en cosas que no nos competen. Chicos, solamente estamos viendo a las relaciones. Se metió con ya. Bueno. Chicos, ya. Mejor que se alejen. Andrea Uba. ¿Qué pones? Chicos. Ya. Hay que tener respeto por todos. Sí, sí. Sí, Andrea. Andrea. Te estoy viendo lo que has escrito. El canal te lo estará teniendo. Pero sí es muy posible. Sí. Sí. Sí, que le veneran esos temas. Es su cultura. Es su cultura. ¿No? Es cultural. Hay que respetar. ¿No? Yo respeto todas las creencias. ¿No? Bueno. Listo. Ya hablemos de Sebastle. Chicos, por ahora. Terminamos. Terminamos este interactivo. Les voy a sacar para todos ustedes que nos han acompañado. Lo estamos haciendo en vivo. Que alimentan el canal. Y yo les agradezco muchísimo. Voy a intentarlo porque tengo la agenda llena. Estoy con la agenda mañana llena. Entonces, esténse al tanto. Por eso les digo que activen la campanita. ¿Sí? Para que estén al tanto cuando ingrese. Posiblemente el fin de semana. ¿Sí? Como que estén todos más relajaditos. Y pueden interactuar más. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno. Y conéctense a los interactivos cuando yo me conecte. Y ahí me pueden. Y me pueden escribir. ¿No? Y ahí les puedo absolver alguna pregunta por interno. ¿Ok? Tienen ahí mi correo. Ya saben. Sesiones personalizadas. Les voy a sacar a ustedes un mensaje para ustedes. ¿Qué les tienen que decir los ángeles que nos han acompañado? Poseen las cualidades necesarias para triunfar. Ustedes. Muchos de ustedes. Tienen que realizar minuciosamente contratos y documentos. Muchos tienen que. Es parte de su trabajo. Tienen que ser muy cuidadosos con las cosas que revisen. Tienen que comportarse como personas veraces, perspicaces, analíticas, directas. Y se les presentan nuevos retos a muchos de ustedes. Así que. Ángeles Blue. Pueden escribirme por interno. Ya que las he visto. Y por ahí lo podemos resolver. ¿Ok? Porque ahorita estamos resolviendo esta temática para no desviarnos tanto del tema. Sí. He estado hablando de los integrantes. Para el fin de semana. Mándenme sus preguntas como que quieren saber. Y lo podemos desarrollar en otro interactivo. ¿Les parece? Porque esta semanita sí estoy ocupada. ¿Sí? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar presentes. Por acompañarnos acá. Por su cariño. ¿Sí? Un abrazo a todos ustedes. Esta es una lectura demo. Ya saben. Que se vaya cumpliendo. No. En el tiempo lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Un besote inmenso a todos. Que Dios me los bendiga. Recen con sus angelitos. Sus angelitos de la guardia los cuiden a todos. Muchos besitos, besitos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.